Tú me preocupabas, a gozar tu entero de la vida Ya te dices que eres mi amor Puedes ser un sol muy tremendo Solamente si estás con mis hijos Porque soy la voz, a mi aprecio Que estoy en lo que no hay que decir Hay que poder mentir, no hay que poder Porque yo te voy a decir con ti Y me obligaré a decir con su padre Porque yo te voy a decir con su padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!